La Renovación Carismática Católica presenta Con el predicador Sebastián Escudero Desde Córdoba a Madrid Ir por el mundo y anunciar la Buena Nueva del Evangelio Quiero entrar en tu reino glorioso Señor Si los que amas te dieron la espalda Hoy los brazos del Señor te abrazan Todo estará bien Si no tienes para pagar la casa Eres dueño del oro y la plata Todo estará bien Solo tienes que confiar en Él Pronto el sol saldrá otra vez Y tú volverás a nacer Todo estará bien Todo estará bien En mi soledad Me acompaña la fe Todo estará bien Todo estará bien En mi enfermedad Si yo estoy con Él Todo estará bien Todo estará bien Si te miras al espejo y no te gusta Y no te gusta lo que ves Eres única y bella así como tú eres Si va a vivir Si va a vivir ya no tienes razones Si va a vivir ya no tienes razones Eso se encontrarás millones Todo estará bien Solo tienes que confiar en Él Pronto el sol saldrá Pronto el sol saldrá Si yo estoy con Él Si yo estoy con Él Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Solo tienes que confiar en Él Pronto el sol saldrá Pronto el sol saldrá Otra vez Tu propósito Encontrarás Tú vas a ver Vas a ver Romanos 8.28 Sabemos que en todas las cosas Interviene Dios para bien De los que le aman Hermano Todas Todas las cosas Ahí está el Señor Todo estará bien Todo estará bien Cuando la noche está más oscura Es que va a amanecer Porque todo da uno para bien De los que le aman Los que aman Al rey Todo Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Solo tienes que confiar en Él Pronto el sol saldrá Tú otra vez Y tú volverás a nacer Todo estará bien Muy pero muy buenas tardes A toda la audiencia hermosa Que nos escucha Desde el otro lado Acá te saluda Sebastián Escudero Muy pero muy feliz De volver a saludarte Después de dos semanas Que no nos podemos encontrar He estado siendo intervenido Quirúrgicamente Y quiero empezar el programa Agradeciendo a las Cientos Quizás miles De personas Que han estado orando Por este servidor Bueno gracias a Dios Ya salió bien La operación La gente me mira Pensando de que Tengo una nariz nueva Tipo Michael Jackson Pero no En realidad Fue interna la operación Y todavía no puedo respirar Del todo bien El proceso dura un mes Aproximadamente Pero ya estoy acá Capacitado para volver a hacer Este programa El número 57 De Semillas para tu alma Gracias a Dios Y gracias a ustedes Por sus oraciones En las razones Ellos encontrarás Millones Todo estará bien Solo tienes que confiar en Él Pronto el sol saldrá Tú otra vez Y tú volverás a nacer Todo estará bien Todo estará bien En mi soledad Me acompaña la fe Todo estará bien Todo estará bien Nos dicen nuestros hermanos De Son by Four En nuestra cortina habitual De cada miércoles Y quiero darle la bienvenida Una vez más al programa A mi querida Coequiper Hermana Amiga Compañera Fiamma Coronel ¿Cómo estás Fiamma? Hola Buenas tardes Se te extrañaba mucho En el programa Sí La verdad que Bueno Y encima casi no empezamos Fiamma Le pedimos perdón A la audiencia Porque en Córdoba En el centro Estuve 45 minutos Para llegar Al centro de mi ciudad Porque están en una marcha La gente de izquierda No sé Todos los conflictos Que hay en Córdoba En mi ciudad Pero bueno Acá estamos haciendo ya El programa número 57 Y gracias Y gracias Fiamma Por este tiempo De acompañarme Te cuento que Falta muy poquito Para ir a visitar Tu ciudad La semana que viene Espero el afiche Para ir haciendo difusión Me acaban de mandar El afiche Así que ya te lo paso Así haces la difusión Río Gallegos El próximo sábado Creo que es Sábado A la tarde Para la gloria de Dios Reina con poder Hacen reina Reina con poder Su nombre grande Y poderoso es Exaltado sobre las naciones Su nombre grande Y poderoso es El santo Ambre gloria Hacen reina Reina con poder Hacen reina Reina con poder Su nombre grande Y poderoso es Exaltado sobre las naciones Es una hermosa tarde Para que la gente Empiece a comunicarse Ya con nosotros Y queremos contarle Fiam a la gente Cómo puede hacerlo Puedes enviar un mensaje Al número de Whatsapp De la radio 351-68-31-747 351-68-31-747 O por la aplicación De Radio Carisma Córdoba Puedes enviar una foto Un audio Un saludo Y también mensajito En un rato nomás Vamos a estar pasando Algunos de los saludos Que van llegando Mientras tanto Acá con Fiam Estamos ya empezando A disfrutar Los cubanitos De los miércoles Y también un rico té Que acaba de preparar Mi querida Fiam a coronel Su nombre grande Y poderoso Es Él es santo Adable y gloria Su nombre grande Y poderoso Es Exaltado sobre las naciones Su nombre grande Y poderoso Es Él es santo Adable y gloria Su nombre grande Que hoy estamos De festejo Acá en En la radio Porque Donde estamos En las instalaciones De Radio Carisma Es el Café con Dios Uno de los lugares Más hermosos Que hay en Córdoba Para tomar un café Para Bueno También es Funciona como bar Y hoy está cumpliendo El Café con Dios Seis años Justo hoy 22 de agosto Está cumpliendo seis años Así que saludamos A toda la gente hermosa Que nos recibe Acá en el Café con Dios Esta es la sensación Cuando uno viene acá A este bar Es venir a tomar Un cafécito con Dios Hay citas bíblicas Las imágenes de las paredes Con imágenes de santos Todo te habla de Dios Así que realmente Sentir eso Sentir que uno viene A tomar un café con Dios Damos un abrazo gigante A todos los que han hecho posible Que este acontecimiento Este presente Acá en la ciudad de Córdoba Y especialmente A Antonio Melone Que es el responsable De la renovación Carismática católica En Córdoba Que fue Es prácticamente El fundador De Café con Dios Un abrazo Antonio Gracias por ser Tan buen líder Y por permitir Que la ciudad de Córdoba Tenga hoy Un café referencial Para Dios Si no fuera Porque tú eres Siempre fiel Cuando pienso Que el lugar De ese castigo Que por mi culpa Merecía recibir Has cumplido Tus promesas Me has llenado De tu amor Es imposible No cantar Que tú eres fiel Tú eres fiel Eres mi torre Fiel Estás escuchando De fondo La canción Tú eres fiel Que es prácticamente Mi himno Todos los que me conocen Saben que mi lema En la vida Es Dios es fiel Y esta canción Es el mayor reflejo Que tengo De esa fidelidad De Dios En mi vida Si vos crees Que también Dios Es fiel En la tuya Yo te invito Que levantes el volumen Y que puedas celebrar Esto La fidelidad De Dios Que siempre Siempre Es fiel Eres mi torre Fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Señor Jesús Tú eres fiel Siempre fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Eres mi torre fuerte Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Como no agradecer Si peleas por mí Tú eres siempre fiel Y puedo esperarte Y puedo esperarte Yo sé que volverás Yo sé que volverás Puedo pararme Me sustentarás Si peleas Si peleas por mí Tú eres siempre fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Eres mi torre fuerte Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Escucho esta canción Y se me viene a la memoria El recital que hace poquito Estuvimos dando en Garupá Fue tremendo Bueno, las imágenes en YouTube Las podés encontrar ahí En el trailer que he subido hace poco Próximamente voy a subir Todo el recital completo De este evento hermoso Que fue en Garupá Y mando saludos a toda la gente De Posadas y Garupá Que está escuchando en este momento Bueno, les cuento un poquito Las propuestas de evangelización De esta tarde El programa ustedes saben Que se llama Semillas para tu alma Porque intento eso Intento sembrar semillas Para tu vida Para tu alma De fortaleza espiritual ¿No? El mensaje central Del día de la fecha Hoy lleva por título Fidelidad en el manejo del dinero Te quiero hablar De principios prácticos Para poder En esta área Que uno a veces dice Bueno, pero no No es importante Es muy importante Y Dios está viendo El manejo que hacemos del dinero Para saber si puede confiarnos Las cosas importantes Y auténticas en la vida Sobre eso vamos a estar meditando De acá a media hora aproximadamente En el mensaje central Del día de la fecha En el mensaje largo del día de la fecha Que es una predica en vivo Desde algún lugar Donde el Señor Me ha permitido predicar estos años Voy a estar pasando hoy Una predica Que di en Chaco En Quitilipi Hace un par de semanas atrás Está casi Estoy estrenando Este mensaje Se llama Cuida tu foto En realidad El mensaje Lo predico hace muchos años Pero este Dado Para los jóvenes En Quitilipi Bueno Es toda una novedad Eso va a ser De acá a una hora El mensaje Sobre aprender A tener sueños En la vida Y cuidarlos Para que el enemigo No nos robe Los sueños Que Dios pone En nuestros corazones Fuerte Tú eres fiel Como no agradecerte Si peleas por mí Tú eres siempre fiel Tú eres 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 fiel Siempre fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Eres mi torre fuerte Tú eres fiel Tú eres fiel Les contamos a la audiencia Un poquito de la temperatura El clima En distintos lugares De América En este momento En Hermosillo En la ciudad de Hermosillo México Hace unos 36 grados Son las 2 y cuarto De la tarde Y yo aprovecho Para saludar A todos los hermanos Y hermanas queridas De ahí De esa zona Que es Para los que no conocen O no se ubican A lo mejor Es en la zona Para el lado Del Golfo De California Y tuve la dicha De predicar Hace un par de años Gente preciosa He quedado enamorado Le mando un abrazo Al padre Martín Y a toda la comunidad De ahí De Hermosillo En Bandera En Santiago del Estero Hace 15 grados En este momento Y le mando Un abrazo enorme A toda la gente preciosa Que hace solo 10 días atrás Estuve predicándole Junto a mi esposa Y a mi hijo Estuvimos ahí en Bandera Y sé que hay gente conectada Ahora les mando Un cariño enorme A todos En Bogotá Colombia Hace 15 grados En este momento Y son las 4 y cuarto De la tarde 4 y 25 Perdón De la tarde En Washington En Estados Unidos Hace unos 28 grados De temperaturas Son las 5 y 25 de la tarde Y les doy un cariño Les mando un abrazo Estamos definiendo Un evento Que va a ser Masivo Multitudinario Ahí en Washington En Estados Unidos Para febrero Del año que viene Pronto van a tener Todas las novedades Les mando un cariño A toda la comunidad Hispano hablante Que está en este momento Escuchando Desde Estados Unidos Bueno Alguna de las temperaturas De los lugares Próximamente Seguramente Alguno de ustedes Me contará Cuál es el clima En su ciudad Por ejemplo Estoy esperando Que Goyi En Madrid Me diga Qué temperatura hace Como todos los miércoles Por supuesto All you are Is his heart's desire Beloved Beautiful God's abiding love If only you could see yourself Maria In the way that only true love sees Maria Maybe you'd come to understand What I've known all along You are more than just another girl You're the very heart of God There is a love Unabiding love There is a love More than Como cada miércoles quisiera sembrar una primera semillita No es una gran semilla La llamo semillita porque es chiquita Digamos al lado de los mensajes Que es el resto de los mensajes que son más largos Y hoy te quiero hablar de aprender a no darse por vencido en la vida A vos que me estás escuchando Te quería contar que las cárceles Los manicomios Los institutos de rehabilitación de adictos Están llenos de personas que en algún momento de la historia se desconectaron ¿Sabes de qué se desconectaron? Se desconectaron de sus aneros De sus ganas de vivir De sus sueños Son personas que dejaron de practicar el arte de vivir El arte de ser felices Y le creyeron al diablo de que no hay nada más para ellos Esa es la gran mentira de Satanás Él viene y nos susurra de que Después de ese pecado Después de esa tragedia Después de esa muerte Después de esa ruptura amorosa No queda nada más No le tenemos que dar con el gusto En este momento instante En este momento de la historia Quiero invitarte que levantes tu cabeza Que levantes tu corazón Porque lo mejor del camino todavía no llegó Porque lo mejor está por venir Porque este no es el final Lo que estás viviendo es solo una encrucijada Hacia lo mejor del paisaje Dios cree en vos todavía Ánimo Levantate donde quiera que estés No te des por vencido Queda mucho camino todavía por recorrer No te des por vencido Maybe you would come to understand What I've known all along You are more than just another girl You're the very heart of God There is a love Unabiding love There is a love More than you're dreaming of And all you are This is a love Esta es una tarde hermosa Para estar haciendo tantas cosas Tantas Bueno, yo puedo imaginarme haciendo Que vos estás haciendo varias cosas Te puedo imaginar Haciendo las compras Para cocinar A lo mejor estás ya cocinando Preparándote ahí en la cocina Y dijiste Bueno, voy a Voy a escucharlo a Seba En Semillas para tu Alma A lo mejor venís viajando En tu vehículo O en un colectivo Con audiculares puestos Y tenés puesto ahí El programador Una agenda Que te avisa Que todos los miércoles A esta hora Está el programa Y bueno Has hecho una pausa La música Que estabas escuchando Para escuchar Semillas para tu alma A lo mejor estás trabajando En algún taller Y ahí entre martillos Entre fierros Entre las tenazas Estás escuchando también Música de parte de Dios Para tu vida Sea lo que sea Que estés haciendo Qué privilegio Ser tu compañía Todos los miércoles Con palabra de Dios Con mensajes Que puedan inspirar tu vida Esa es una misión Que tengo en la vida Y me hace muy feliz Gracias por estar del otro lado Contame Dónde estás Y qué estás haciendo I will worship While I'm waiting I will not fail I'll be running the race Even while I wait I'm waiting I'm waiting on you Lord And I am peaceful I'm waiting on you Lord No, it's not easy No, but faithfully I will wait Yes, I will wait And I will move ahead Cuando pasan Cuando pasan exactamente 31 minutos Del comienzo del programa Me estoy volviendo loco Acá con la operación Del control Y algo me dice Que estás necesitando orar Ya lo estás haciendo Pero necesitas una canción Completa Para orar Para encontrarte con Dios Bueno, te quiero dejar Una canción Que se llama Tú me levantarás Es de Blanton Un cantante cristiano Y creo que puede ser De mucha bendición A vos que estás A lo mejor Ahí tirado Estás en alguna crisis Acuérdate que los cristianos Tenemos dos posiciones En la vida Yo creo esto O estamos Levantando O estamos de pie O nos estamos levantando Nunca estamos caídos ¿Sí? Y si sentís que estás caído Dios te levantará Esta canción habla de eso Espero que puedas orar Espero que puedas encontrarte Con él Por medio de esta canción Te dejo con esta canción Entonces Blanton Tú me levantarás Que sea de mucha bendición En tu vida Tú me levantarás Cuando no tengas fuerzas Siempre me amarás A pesar de mi condición Y en mi angustia Te llamaré Porque tú me respondes Porque tú me respondes Porque tú me respondes Eres mi amigo Y mi esperanza Tú me levantarás Cuando no tengas fuerzas Cuando no tengas fuerzas Cuando no tengas fuerzas Cuando no tengas fuerzas Siempre me amarás Siempre me amarás A pesar de mi condición Y en mi angustia Y en mi angustia Te llamaré Tu misericordia Tu misericordia Me alcanzarás Tu sangre me limpia Vestiduras blancas Verás Porque tú vives Sé que me levantarás Me levantarás Cuando no tengas fuerzas Cuando no tengas fuerzas Cuando no tengas fuerzas Siempre me amarás A pesar de mi condición Y en mi angustia Te llamaré Porque tú me respondes Jesús Eres mi amigo Y mi amor Y mi esperanza Tú me levantarás Tú me levantarás Cuando no tengas fuerzas Siempre me amarás A pesar de mi condición Y en mi angustia Y en mi angustia Te llamaré Porque tú me respondes Jesús Eres mi amigo Y mi esperanza Estenderás Extenderás tu mano Y me levantarás Tu misericordia Me alcanzarás Me alcanzarás Tu sangre me limpia Vestiduras Vestiduras blancas Me das Vestiduras blancas Porque tú vives Sé que me levantarás Tú me levantarás Cuando no tengas fuerzas Siempre me amarás Siempre me amarás A pesar de mi condición Y en mi angustia Te llamaré Porque tú me respondes Jesús Eres mi amigo Y mi esperanza Eres mi amigo Y mi esperanza Yo sé que me levantarás Semillas para tu alma Para tu alma Un espacio de reflexiones Para acercarte más a Dios Todos los miércoles En Radio Carisma Córdoba En Radio Carisma En Radio Carisma Egir En Radio Carisma Ja no puedo esperar Ni un minuto más Necesito estar contigo Contarte lo que he vivido Daniela Fortunati Sebas, después de tanto tiempo vuelvo a tener el celular Bendiciones, miles desde Saavedra Un placer enorme volver a escucharte Me estoy preparando para ir a dar clases Abrazo grande Todas las bendiciones Dani querida ahí en las clases Y un honor para mí volver a tenerte como oyente del otro lado René Orquiola dice ¿Puedes mandar un saludo para el Ministerio de Música Maranatá de Garupá Misiones Y pasar el tema Vida en Abundancia, bendiciones? Por supuesto René, el saludo si lo puedo mandar Les mando un cariño enorme a todo el Ministerio de Música Maranatá Y lo de la canción te la voy a deber Porque yo hago de operador acá Y estoy como un poco limitado con ese tema de la búsqueda de canciones Pero si la encuentro con mucho gusto te la mando Graciela Rodríguez de Posadas Bendiciones para este nuevo programa Aquí en Posadas con mucho frío Al que no estamos acostumbrados Jeje, feliz por escucharte Muy bien Sebastián Dios es siempre fiel Amén, gran querida Amén, Dios es siempre fiel Bueno, un abrazo ahí con frío Acá también hace frío en Córdoba Pero sí estamos acostumbrados Ustedes no, pero bueno De vez en cuando no les hace mal un poco de fresco ahí De hecho, cuando estuve en Posadas Pasé mucho frío en este momento No estaba nunca, me acostumbré Fui con poco abrigo Porque no me imaginé que hacía tanto frío ahí en Posadas Cristian de Córdoba Un fuerte abrazo y muchas bendiciones Cristian, querido Qué enorme gusto saber que estás del otro lado Un abrazo para vos, hermano Chini de Orense Dice, qué alegría Sebastián escucharte Se te extrañó en el programa Pero ya de vuelta Gracias a Dios Les mando un beso grande y bendiciones Un beso enorme para vos, hermosa Chini Que tengo, bueno El entusiasmo de verte este fin de semana Aprovecho para invitar a toda la audiencia Y avisarles que voy a estar este fin de semana O sea, mañana a la noche yo viajo Estoy viajando para Buenos Aires Al sur de Buenos Aires Cerca de Bahía Blanca Voy a estar predicando en tres arroyos Invito a toda la gente de Orense Y de San Cayetano Si pueden estar presente Es un fin de semana glorioso El lema se llama No me digas que no podrás Así que ustedes imagínense Lo que va a hacer ese fin de semana Diego de Posadas dice Hola hermano Saludo desde la tierra colorada Retornando al hogar con 8 grados Días frescos Que tengan un buen programa Gracias Diaguito querido Ah, o sea Está mucho más fresco que en Córdoba Increíble eso Generalmente puede llegar a ser La misma temperatura Debe ser que le has entrado Alguna ola polar de algún lado A los de Posadas Bueno, gracias Diaguito Marcela y Francina Mandan una selfie Y dicen Sí, Dios es fiel Damos testimonio que es así Por lo tanto Reivindicándolo Estamos con el volumen A full en casa Bendiciones Bendito sea Dios Marcela y Francina Por fin tenemos una foto Hermosa Las dos Que Dios les bendiga Gracias por estar ahí Del otro lado Aquí estamos Con Aquí estamos Sebastián Con mi hija Estudiando matemáticas Y esperando una nueva semilla Que tengas una bendecida Y pronta recuperación De tu operación Un gran abrazo Querido amigo Desde Chile Marcela Marce querida Qué hermoso tenerte ahí Del otro lado de la cordillera Y son las 6 y 40 de la tarde También allá en Chile ahora Gracias por estar ahí Saludos a tu hija Dice que en Aguaray Hace 23 grados Gracias Marce Sí, sí Me encanta cuando me dicen La temperatura Ahí en Aguaray En Salta Patri dice Gracias Sebas Por tu mensaje Jamás me daré por vencida Ando de prueba en prueba Y siempre aferrada A la mano de Jesús Gracias por la compañía De siempre Bendiciones Gracias a vos Patri Por ser compañía Todos los miércoles Rubén Céspedes Dice Hola Seba Qué lindo programa Siempre que puedo Los escucho Aprendí lo de Las mil cajas Aprendí que hay que acomodarlas Un abrazo Soy de González Catam Claro que sí Rubén Sos el ganador De uno de los libros Que te lo voy a dar Ahora cuando vaya En octubre Estoy yendo Te lo puedo mandar Ya si querés Pero prefiero Dártelo en mano El libro de noviazgo Ha elegido Rubén Céspedes Que ganó el libro En el programa 30 Creo Yo se lo voy a entregar Ahora en el 60 Más o menos Margarita dice Lo estoy escuchando Desde Quitilipi Chaco Donde tuvimos La bendición De tenerlo Qué hermoso Gracias Margarita Qué lindo tener gente De Quitilipi Van a estar escuchando Hoy la predica Cuida tu foto Que estuve dando Hace muy poco Hace 10 días Ahí en Quitilipi Marcela dice Hermano querido Yo otra vez Quiero que saludes A mi querida Hermana en Cristo Ella se llama Magdala Magdala Entre mates Y corazón abierto Siempre nos unifica Dios en nuestras vidas Bueno Como no Un abrazo enorme A Magdala O Magdalena A Magdi Voy a decir A tu amiga Magdi Un abrazo enorme Desde Córdoba Que llegue ese abrazo gigante Ahí hasta Salta Ivana dice Hola profe Acá estamos con mi familia Escuchando la radio Me alegro que esté mejor Todo el curso Lo quieren mucho Y estamos esperando Con muchas ansias Sus clases Bendiciones Gracias Ivánita Me alegra saber Que están esperando Que vuelva A veces digo Mis alumnos Capaz que están Festejando Que yo no voy Pero gracias Al menos sé que vos Estás esperando Que yo vuelva Gracias Ivana A vos y a todo el curso Karina Beatriz González Dice Me alegro mucho Que la operación Haya salido bien Dios estuvo contigo Pido bendiciones Para mi amiga Carolina Que está embarazada Soy mamá De tercer año A Del San Pablo Besos Hermoso Conta con mi oración Por Carolina Karina Y gracias por estar ahí Del otro lado Sonia dice Bendiciones amigo Acá estamos reunidos Con gente de la iglesia Trabajando para Jesús Te pido oraciones Por mi garganta Te quiero mucho amigo Y feliz regreso Después de tu operación Un abrazo Conta conmigo Mi oración amiga Para que Dios Cure la garganta Y que te impulse A ir al médico Como te lo dije Por mensaje privado Te quiero mucho Y les mando un abrazo A vos y a toda la gente Hermosa de Chilecito La Rioja Laura dice Dios te bendiga Sebastián Desde Longchamps Longchamps Y eso Perdón A veces creo que sé Mucho de geografía Pero me perdí Con Longchamps Laura volveme a escribir De donde Donde queda Longchamps Por favor Porque estoy entre Francia De Estados Unidos O capaz que un pueblo Del interior de Córdoba No sé Bueno Laura Contame donde queda Longchamps Y Dios te bendiga Por estar ahí Magalí de la Marque Dice Muy buenas tardes chicos Acá estudiando un poco Muy frío por acá Pido oración por todos Los grupos barroquiales De la Marque Abrazo y bendiciones Que hermoso A toda la gente Hermosa de la Marque Les mando un abrazo Gigante Magalí Jesús te bendiga Hay un audio ahí Sí Ahí me hace señal La Fiamma Que tenemos un audio Tengo que cortar el audio Acá de radio Denme en un segundo Un mensaje Acuérdense que pueden mandar Mensajes ustedes Desde la aplicación Vamos a escuchar este Desde Chile Tránsito Fábrega Hola Seba Te hablo de Antofagasta Chile De la Renovación Carimática de acá Bueno Te quiero contar Que Grupo del Ministerio De Antofagasta Chequinar Se le murió Un integrante Que hoy ya Nos enterraron Que estuvo con ellos Hasta el año pasado Que era baterista Uno bien crespito Bueno Están de duelo Los niños Nos dolió mucho Fue tan de repente ¿No te puedo contar acá? Porque fue De la cosa que está Muy joven Y está de duelo Primero que le pasa a este Está muy dolido Muy torturcado El niño Le llamaba a Francisco Roja Para que tú también allá Puedas orar por él Por su alma ¿Ya? Te habla Tránsito La fábrica de Chile Cariño Saludos Y bendiciones Para todos Bueno Tránsito La verdad que Muy triste la noticia Creo saber quién es Francisco Voy a ponerlo en mis oraciones Y apenas termine el programa Me comunico con la gente De Antofagasta Del Ministerio Chequinar Una noticia muy triste Qué pena ¿No? Y enterarnos de esta manera Pero bueno Toda la audiencia Entonces escuchando Que se pone en oración Por esta Por esta persona Joven ¿No? Un joven baterista De la banda Chequinar Bueno Muchas gracias Estela de Candelaria Misiones Dice Bendecida tarde Gracias por darte Por entero Como instrumento Y mensajero de Dios Un abrazo gigante Otro abrazo gigante Para vos Estela Ahí Desde acá Desde Córdoba Hasta Misiones Que Dios te bendiga Y gracias por tu compañía Desde el Whatsapp De la radio Llegó un saludo De Gloria Carreras Gloria querida Qué bueno es escucharte Siempre aprendo con vos Dios te siga ungiendo Bendito sea Dios Gloria Te quiero Y te mando un abrazo enorme Buenas tardes Sebastián Soy Roque Piuca Y dejo mis saludos Y bendiciones Para una querida amiga Ariana de Salta Capital Abrazos a la distancia Y pronta mejoría Por tu salud Hermano querido Hermano del alma Te mando un abrazo A vos Y a Ariana También ahí en Salta Salteños queridos Les bendiga Dios Siempre Y gracias por ser compañía Acá llega El lugar Donde queda Lonsham Dice Laura Hola Seba Lonsham queda en la provincia De Buenos Aires Un abrazo Qué ignorante que soy Voy como 15 veces por año A Buenos Aires A predicar Y no sabía que queda ahí Un abrazo Lluvia de bendiciones Laura Gracias Laura Mil disculpas Ahí prontamente iré a visitar Ahí a la gente De Lonsham Ahí en Buenos Aires Bueno muy bien Hasta acá Los saludos Fiamita Entonces que Han ido llegando Y bueno vamos a A pedirle a la gente Que se vaya buscando Un lugar cómodo Donde estar Porque se viene En unos segundos No más El mensaje central Del día De la fecha Estaba yo Como un poco nervioso Después de la operación Dije Podré hacer el programa Porque Bueno Le conté a la doctora Que me operó Me dijo que si podía Hacerlo el programa Que Tengo que hablar despacio Respirar Tratar Porque no puedo respirar bien Todavía Por la operación De Tabique Pero así todo Creo que va a salir bien Busca la Biblia Busca un corazón Dispuesto a escuchar La palabra de Dios Ponete en En modo discípulo Para escuchar No a un hombre Sino a la palabra De parte de Dios Para tu vida Que viene a ser una semilla Que un día puede ser un árbol Hoy el mensaje Acordate Se llama Fidelidad En el manejo Del dinero Cómo administrar bien La economía Para que Dios bendiga Nuestras vidas En todas las áreas De nuestra vida Bueno Después de esta pequeña Cortina musical Se viene el mensaje Central No te muevas Estás en Semillas Para tu alma Estamos en Radio Carisma Bajo tus alas Envuelto en tu amor Y aunque el viento Llorar sin decir nada Llorar sin decir nada Sentirme como un niño Cuando tú me abrazas Tienerte cara a cara Perderme en tu mirada Perderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma Amarte en silencio Llorar sin decir nada Sentirme como un niño Cuando tú me abrazas Prepárate a escuchar En Semillas para tu alma El mensaje central Del día de la fecha Con Sebastián Escudero Estás en Semillas para tu alma Fidelidad en el manejo del dinero Fidelidad en el manejo del dinero Se llama el mensaje Que quería compartir con vos En esta tarde Y quería hablarte De lo importante que es Ser fieles con Dios En el manejo del dinero Hay gente que dice Bueno no importa Dios A Dios no le importa El manejo de nuestra economía Y están muy equivocados Porque es justamente De todo lo contrario El Señor para probar Nuestra fidelidad En cosas grandes Lo primero que hace Es fijarse En cómo manejamos Nuestro dinero La Biblia indica Repetidas veces Y con mucha claridad Que nuestro estilo Personal De administrar el dinero Nuestra manera De administrar el dinero Determina lo mucho Que Dios puede Bendecirnos en la vida ¿No? Recordamos aquel pasaje De Lucas capítulo 16 Te invito a que vayas Conmigo a la palabra de Dios Lucas capítulo 16 Versículo 9 Vamos a leer Desde el 9 al 12 Dice la palabra de Dios Por eso les digo Utilicen el sucio dinero Fíjense el lugar Como lo dice Jesús Le da una categoría Como De Negativa ¿No es cierto? Al dinero Dice el sucio dinero Jesús sabe Que el dinero es sucio Dice Para hacerse amigos Para que cuando les llegue a faltar Los reciban a ustedes En las viviendas eternas Y ahora empieza A decir algo muy importante El que ha sido digno De confianza En cosas sin importancias Será digno de confianza También en las importantes Permítame repetir Esta frase ¿No? El que ha sido digno De confianza En cosas sin importancia Como diciendo El dinero sucio No es muy importante Bueno Pero el que ha sido Digno de confianza En eso Será digno de confianza También en las importantes Y el que no ha sido Honrado en las cosas mínimas Tampoco será honrado En las cosas importantes Ahí donde dice La palabra honrado Podemos poner la palabra honesto Que otras traducciones También lo ponen así ¿No? El que no ha sido El que no es honesto Con cosas chiquitas Tampoco es honesto En cosas grandes Importantes Por lo tanto Dice el versículo 11 Si ustedes no han sido Dignos de confianza En manejar el sucio dinero ¿Quién les va a confiar Los bienes verdaderos? Si no se han mostrado Dignos de confianza En cosas ajenas ¿Quiénes les confiarán Los bienes Que son realmente nuestros? Bueno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Clarísimo el Señor ¿No? ¿Cómo nos va a confiar Dios Lo auténtico? El manejo del dinero Refleja como nosotros Podemos conducir Nuestra vida espiritual Entonces Dios A veces no nos confía Un ministerio Porque todavía Vio que no somos capaces De manejar bien el dinero Y cuando digo Manejar el dinero Estoy hablando De dos cosas Básicas en la vida Por un lado Saber administrarlo Correctamente Y por otro lado También ser honesto En el uso del dinero ¿No? Que son dos cosas distintas Entonces cuando hablamos De fidelidad Me refiero a estas dos cosas Me refiero a administrarlo Y a también La administración sabia Correcta Y por otro lado El uso honesto Del dinero Bueno a ver Vamos con la primera La primera cosa ¿No? Que es La administración sabia Hay gente que Que no sabe Administrar bien el dinero ¿No? Todos los que me están Escuchando manejan dinero Estoy convencido A veces vos decís Si tengo alumnos Quizás escuchando Adolescentes en este momento Y dicen No yo no manejo dinero Si Porque nuestros padres Quizás no es un dinero Que ganas vos Pero es un dinero Que administras Porque tenés Poco o mucho No importa El Señor está mirando La administración Que hacemos Con el dinero Que tenemos Poco o mucho Lo tengas Lo recibas De tus padres O sea Por un trabajo Que has hecho vos No importa Por donde te viene el dinero El tema es que Tenemos que saber Administrarlo Tenemos que pedirle A Dios la sabiduría Hay gente que Cobra algo O tiene un poco de plata Y lo pierde Y lo gasta En cosas que no son importantes Y pienso en personas Que el sueldo Que perciben Que les dura un mes Lo gastan En los primeros tres días Comprando cosas Que no son tan importantes Por ejemplo O que son importantes Pero que no han hecho Una escala de prioridad Entonces personas Personas que a lo mejor Apasionados por cobrar Van al cine Salen en salida Compran ropa Y se olvidan Que tienen que comer El resto del mes Cuando eso implica Tener una familia a cargo Es muy imprudente Ese manejo del dinero Muchos jóvenes Que reciben plata De los padres Para estudio Para comprarse Cosas importantes O para alimentarse bien A veces la gastan En vicios A veces la gastan En cosas que no son Demasiado útiles Y esa mala administración Que uno dice Bueno yo hago Lo que quiero con mi plata Claro que sí Por supuesto Que haces lo que querés Pero el problema Es que Dios Está viendo eso Y no te puede confiar Las cosas verdaderamente Importantes Por eso hay que tener cuidado Y hay que pedirle A Dios sabiduría Los apóstoles Fíjate vos que Se acuerdan en hechos De los apóstoles Dice la Biblia Que la gente Se entregaba Se convertía Y una de las cosas Que le tocaba a Dios Era el bolsillo A los cristianos De esa época Y dice que daban Todos sus bienes O la mitad De sus bienes O una gran parte De sus bienes económicos Y dice No se la ponían En las manos A los apóstoles Dice La ponían A los pies De los apóstoles A mí me encanta eso No dice Se la daban en la mano A la plata A los apóstoles La ponían A los pies De los apóstoles Ahí tiene que estar La plata En los pies No en las manos Es una metáfora Por supuesto ¿Qué quiero decir con esto? Que el dinero Nosotros debemos estar Por encima del dinero Y administrarlo Con sabiduría Porque no puede estar A la altura nuestra El dinero El dinero es poca cosa Dice Jesús Tenemos que saber Administrarlo Desde la cabeza Desde el raciocinio No nos puede manejar El dinero A nosotros Nosotros tenemos Que manejar el dinero Pero hay personas Que son manejadas Por el dinero Por la poca plata Que tienen Y la gastan En cosas Que a veces Son esclavizantes La gastan En vicios La gastan En juegos ¿Cuántas personas Han perdido Sus familias Han perdido Su vida entera Por mal administrar El dinero? Bueno Lo otro Que está viendo Dios Además de De la sabiduría En la administración Correcta También Dios Está viendo Si somos honestos A veces En la vida ¿No? Muchas veces Nos pasa que Nos quedamos Con un vuelto Por ejemplo Que no es nuestro Y eso nos puede Costar muy caro Yo siempre digo ¿No? Yo tengo un santo Temor de Dios En esta área Económica Me parece Muy serio Y me parece Que Dios Está mirando Con mucha atención El manejo Que nosotros Hacemos ¿No? Entonces A veces Por ejemplo Uno va A un lugar Dependiendo Del lugar Donde vivas Que me estás Escuchando Traducilo Quizás A tu moneda Pero por ejemplo Vos vas a un lugar A comprar algo Que te sale 20 pesos Y le pagas Con un billete De 100 pesos ¿Cierto? Y No, perdón Vos le pagas Con un billete De 50 Ahí está Algo que sale 20 pesos Vos le pagas Con 50 Te tienen que devolver 30 pesos De vuelto Pero te devuelven 80 Porque se equivocó La cajera La que te cobra En el kiosco En el almacén Donde sea Pensaron Que le habías dado Un billete De 100 Entonces te dio Más De lo que De lo que Te tenía que dar ¿Cuál es la actitud Tuya como Cristiano? Como una persona Honesta ¿Sos honesto en eso? Le decís Disculpe Me está dando De más Yo le di Un billete De 50 No Uno De 100 Bueno Yo conozco Aunque te parezca Escandaloso Yo conozco Personas cristianas Que en ese momento Dicen Se quedan Con el vuelto Y cuando salen Del almacén Dicen Gracias Dios Tú eres providente Nada que ver La oración Que están haciendo Porque Primero No podés dar Gracias a Dios Tenés que pedir Perdón a Dios No es una oración De acción de gracias Le tenés que pedir Perdón Justamente porque Le estás robando A esa persona Eso es un robo Y Dios está viendo Que si vos sos capaz De quedarte Con un vuelto De 50 pesos De más En un supermercado Sos capaz De quedarte El día de mañana Si Dios te pone A cargo De la administración Económica De un país Por ejemplo Ser el ministro De economía De un país entero Y te vas a robar Gran parte De O sea La corrupción Empieza Uno cree que Dicen La política Te corrompe Son mentiras eso No es la política Que lo que te corrompe Uno tiene un corazón Corrupto Y entonces Entra después Al gobierno Con todas esas cosas ¿No? Muchas veces Escucho a gente Que no se quiere Involucrar en política Porque dice No, es que Tengo miedo De robar Cuando uno tiene Principios en la vida De honestidad Nunca vas a robar No importa En el lugar Donde estés No importa El puesto que ocupés No es que Porque uno ve más plata Tiene más ganas De meter Un poco de No A veces La corrupción En realidad Siempre empieza Cuando uno Desde chico Son pequeños hábitos Que tenemos Que no nos damos cuenta Lo peor de todo Es que no nos damos cuenta ¿No? De quedarnos con algo Que encontramos Hay personas Que se encuentran Celulares Hay personas Que se encuentran Ropa Y que pudiendo Devolverla O pudiendo A veces Dejarla Donde está Porque seguramente El dueño Va a venir a buscarlo De nuevo Ahí Donde intuye Que se le perdió Nos quedamos Con esas cosas Una vez Una amiga Me presentó Su celular Último modelo No me acuerdo Que marca de celular Y me dice Mira El sueño De mi vida Y me mostraba El celular Y yo digo Wow Parecía un zapato Un celular Una cosa gigante Y le digo Yeso Y me dice Me lo encontré En el colectivo Y le digo ¿Cómo? Pero no tenía Ningún dato Sí Pero ya los borré Todos Lo peor de todo Que es una mujer Que iba a la iglesia Una mujer Que iba a misa O sea Yo no entiendo Con qué cara Podemos hacer eso Porque hay un Dios Que nos está mirando En el cielo Uno dice Sí Pero Nadie me dio Y no hay problema No Sí te está viendo Dios Eso es lo peor de todo Hay un Dios Que está ahí Mirándote Y que sabe ¿No? Que su mirada Es más penetrante Que diez mil Drones Que estén alrededor Tuyo Eclesiástico 23 19 Dice que Los ojos de Dios Todo lo ven Eclesiástico 23 19 Sus ojos Todo lo ven Y son penetrantes No podemos Escapar de su mirada Ahora Pero no para Condenarnos Que nos está mirando Dios Sino para ver Si nos puede confiar Cosas más importantes ¿No? Bueno Yo quiero invitarte Vamos a seguir Meditando de esto Después de la pausa musical Pero quiero invitarte Que le entregues El señorío A Dios En esta área De económica Porque uno a veces Dice Si yo soy una persona Entregada Pero bueno El dinero El dinero no El dinero lo manejo yo No, no El dinero también Tiene que estar rendido A los pies De Jesús La Biblia Es muy Pero muy clara Al respecto También Cuando Jesús Le dice A los discípulos Allá en el Evangelio De San Mateo Capítulo 6 Versículo 24 No se puede tener Dos amos Dos dueños No se puede servir A dos patrones A Dios Y al dinero A la vez No, no Es uno u otro Ahora lo que traducimos Comúnmente Por la palabra Dinero En realidad En la Biblia Dice Mamón La palabra Era el Dios Del dinero Que los judíos Conocían muy bien Y lo habían conocido A ese Dios Allá en Babilonia El Dios De la prosperidad Económica Que les daba garantía O sea Mamón Era sinónimo De tener mucha riqueza Y que uno puede Depositar la confianza En ese Dios ¿No? Y decir Son los que Son los famosos Millonarios Que tienen cuentas bancarias Y que ya no confían En Dios Porque confían En su cuenta bancaria En la tarjeta De crédito Confían en el banco ¿No? Y tienen asegurado Su porvenir Y de hecho Dejan de confiar en Dios No se puede servir A dos señores Dice Dios Lo cual no quiere decir Que está mal Ser prosperado Está mal Confiar en Mamón En el Dios Mamón En creer que toda la seguridad Depende de eso ¿No? Acá en Argentina Se suicidó mucha gente Cuando Hace unos Hace unos Varios años atrás Sucedió un fenómeno económico Llamado el corralito Se acordarán Los que son de Argentina ¿No? Y el banco Se quedó con toda La plata Que estaba acumulada Hay millones y millones Por un problema De deuda Que tenía Argentina Y se quedó Con toda la plata Por eso se llamaba El corralito Y gente Se suicidó Recordamos en Estados Unidos En la bolsa La caída de la bolsa En el año 1929 Que mató Pero una cantidad Más que Más que Cualquier enfermedad Epidémica Se terminaron suicidando Los grandes Los adoradores De mamón Son los que se suicidaron Habían puesto La confianza En su Dios Y su Dios Le falló Bueno Para que esto No te suceda Yo quiero invitarte Que le rindas Que le rindas tu corazón A Dios Y que le digas Vos Dios Sos el dueño De mi vida No el dinero Y que vos sos El Señor El centro De mi vida Saber Ser fieles En el dinero También es saber Usarlo Y no ser usados Por él Decirle a Dios En esta tarde Con esta pequeña Pausa musical Decirle que Él es el rey De tu vida Yo te invito Que le consagres Tu vida Y le digas Señor No tengo otro En mi vida Otro rey Que dirija Mi corazón Y mi vida entera Sino vos No el dinero No mamón Vos Dios Quiero darte Sin parar Todos los días Que tu presencia Sea el anhelo De mi vida Yo quiero hacer Tu voluntad Señor Yo te quiero agradar Y quiero darte Siempre el primer Lugar Yo quiero darte Siempre el primer Lugar Si tu eres El rey El rey De mi vida Número uno En mi corazón A ti yo te rindo Todo lo que soy Si tu eres El rey El rey El rey De mi vida El número uno En mi corazón A ti yo te rindo Todo lo que soy Quiero adorarte Sin parar Todos los días Que tu presencia Que tu presencia Es el anhelo De mi vida De mi vida El rey El rey El rey El rey El rey El rey De mi vida Número uno Número uno El rey El rey El rey De mi vida Número uno Número uno En mi corazón Número uno A ti yo te rindo Todo lo que soy Si tu eres El rey El rey El rey De mi vida Estás escuchando Semillas para tu alma Con Sebastián Escudero Estamos escuchando El mensaje Fidelidad En el manejo del dinero ¿No? Que tanto nos cuesta A veces Y creemos que No es importante Pero es muy importante Porque La manera como Manejamos el dinero Es el reflejo De quienes somos Verdaderamente ¿No? En En todas las áreas De nuestra vida El manejo del dinero Es un reflejo De como conducimos Nuestra vida espiritual Eh A veces La generosidad Que tenemos En el manejo del dinero Muestra también Es un reflejo De como nosotros Somos De generosos En nuestra vida espiritual En nuestros gestos En nuestra solidaridad Y nuestra mezquindad Muestra eso también ¿No? Eh A veces El manejo del dinero Muestra también Si somos personas entregadas O que Guardamos con reserva ¿No? Algunas cosas Para nuestras vidas El manejo del dinero Muestra si somos personas Transparentes O si somos personas Que tenemos impureza ¿No? Suciedad No es poca cosa El manejo del dinero Y a veces uno dice Bueno pero Si total Le podemos A veces uno dice Bueno pero si yo me quedo Con Con el vuelto De una empresa grande Que vive robando A los demás ¿Qué le hace? Dios no se puede ofender Por eso Y nos creemos Que somos Robin Hood ¿No? Que le robamos a los pobres A los ricos Para ayudar a los pobres Pero eso es una gran mentira Porque el catecismo Me explica Repetidas veces Que el fin No justifica a los medios Vos no podes volverte un ladrón No podes robar Para justificar Que otros roban O que te roban a vos Lo más triste Que hay personas Que no se dan cuenta De esta actitud Y están cometiendo Robo ¿No? Con el tema del dinero A veces Es simplemente Una llamada telefónica Desde nuestro lugar de trabajo ¿Cuántas veces uno hace eso? ¿No? Y dice bueno Total mi jefe no está No se van a enterar nunca De que llamé Una llamada de un minuto Para avisarle algo A mi esposa A mi esposo Para llamarle a mis hijos ¿No? Pero Dios si nos está mirando A veces uno dice No le consultamos A nuestro jefe Para hacer Una impresión Estoy pensando En este momento Una vez En una comunidad Me dijeron Sebastián Si querés Hemos impreso Hemos hecho Fotocopia De todos los cancioneros De todas las canciones tuyas Que vas a cantar Y digo wow Que hermoso Y eso ¿Cómo consiguieron? ¿Con qué recurso? Y me dice no Lo que pasa es que yo trabajo En una fotocopiadora Así que Le digo ¿Sos la dueña? No, no Yo soy una empleada Pero bueno Cuando mi jefe no está Total es para la iglesia Me dice la mujer Yo A mí me impacta Sinceramente A mí me impacta Porque Uno ha sido criado Con un principio Con un principio de honradez ¿No? Nunca en mi vida Y quería terminar justamente Con este testimonio Nunca me olvidé De un acontecimiento Que sufrí Cuando era niño Fue traumático Pero bueno Marcó Marcó mucho mi infancia Mi vida entera Cuando era chiquito Debo haber tenido No sé si 5 6 años Le robé el álbum De figuritas A mi compañero A mi compañero De banco Como yo vivíamos medio En una situación de pobreza Me quedé con el álbum De figurita completo Era el álbum De figurita De lobo del aire Me acuerdo La serie televisiva Lobo del aire Y me lo llevé a casa ¿No? Obviamente me sentí re mal Pero mi mamá Encontró el álbum Revisándome la mochila Y después le contó A mi papá Que yo me había robado El álbum de figurita Y me acuerdo Que mi papá Bueno mi papá Era un hombre Bastante disciplinador Y bueno Y también violento Agresivo Cuando se enojaba Y me agarró Y me empezó a pegar En los dedos Y otra vez me gritaba Nunca más Nunca más Nunca más Dice No me vas a traer a casa Ni un alfiler Que no sea tuya Y me obligó Al otro día Me acuerdo Con el álbum de figurita Pararme adelante De todo el curso Y de decirle A mis compañeritos Y a ese compañero Que se llamaba Federico Que todavía hoy Le pido perdón Y le devolví el álbum Adelante de todos Y mi papá paraba Ahí en la puerta Es muy cruel Yo sé que es muy cruel Lo que te estoy contando Pero a mí me marcó La vida De decir Que no corresponde Quedarme con algo Que no es mío Y me da un temor De Dios A veces No sé A veces por ejemplo Estoy en el colegio Y un alumno A lo mejor Ya se fueron todos Y quedó tirado Un lápiz Que está viejo Que está roto Que está partido En la mitad Y yo no tengo lápiz Y a veces Me pasa un segundo Por la cabeza De decir Bueno Me lo puedo quedar Y algo Primero sé que es Dios El Espíritu Santo Que trae convicción De pecado Pero también La vocecita De mi papá Diciéndome De aquella vez Nunca más Nunca más Te quedes con algo Que no es tuyo Porque eso Que te quedas Que no es tuyo Le está haciendo daño A otro Y no podemos Justificar nuestra felicidad Basado en la infelicidad Del otro No puedo yo Llenarme de cosas Si al otro Le falta algo Si entendéramos Este principio A nivel mundial Obviamente Se cavaría la pobreza Se cavaría la corrupción Pero bueno Al menos nosotros Los cristianos No podemos cambiar El mundo entero Pero podés cambiar Tu familia Podés cambiar Una parte de tu historia Podés Vos no quedarte Con ese vuelto Al menos ya Es un gran paso La madre de Teresa De Calcuta decía No somos Gran cosa Quizás Somos solo Una gotita de agua En el océano Pero el océano No sería lo mismo Sin esa gotita de agua Bueno eso También te quería decir A vos Quizás no sea gran cosa Devolver esa plata Devolver ese celular Que te encontraste Ser honesto Quizás No te lo agradezcan mucho Quizás no sea Un gran paso Y no salgas En la etapa De los diarios Pero le vas Vas a contribuir A A Bendecir tu futuro Porque acuérdate Que la Biblia Es muy pero muy claro Cuando dice Que el que es fiel En lo poco El Señor Le va a confiar más El Señor Está viendo Cómo administras El talento El dinero Los pesos Los dólares La moneda De tu país Que la manejas Y te moves con eso Y si sos fiel En lo poco El Señor Te va a confiar Mucho más Yo te invito Que ores con Dios Ahora que le puedas Si te sentiste tocado Que le puedas pedir perdón Y si sos una persona honesta Que le des gracias Por poder ser fiel En lo poco Si sos fiel En lo poco El Señor Te va a confiar Mucho más Yo creo en las promesas De Dios Yo creo en las promesas De Dios Yo creo en las promesas De mi Señor Yo creo en las promesas De Dios Yo creo en las promesas De Dios Yo creo en las lumezas de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiarán Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiarán Yo creo en el Espíritu de Dios 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 Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor del Señor Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor del Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Recuerda que puedes sintonizar todos los miércoles y semillas para tu alma Con el predicador Sebastián Escudero A través de la www.radiocarismacordoba.org En una misma frecuencia Siempre te respaldaré Siempre te respaldaré Siempre te respaldaré Siempre oraré por ti Y que grandes bendiciones del cielo vengan sobre ti Hermosa la tarde que estamos viviendo acá en Semillas para tu alma En el programa número 57 Vamos a mandar los mensajes finales que nos van llegando Bueno, una vez más como siempre nos escribe Goyi Esta vez por mi mensaje privado de Whatsapp Y pone buenas noches No me funciona la aplicación para enviar mensajes Desde Cádiz 25 grados Hermosa Goyi Pasando unos días en la playa Claro, están ahí en verano disfrutando Y 25 grados a esta hora de la noche Claro, hermoso Se te escucha muy bien Bendiciones Gracias, bonita Gracias por tus oraciones Y por estar ahí Te mando un abrazo enorme Hasta Cádiz Ahí disfrutando estas vacaciones Gracias, Goyi Agustín Borkoski Perdón Ahí sí Agustín Borkoski dice Soy alumno de quinto grado A de San Pablo Estoy escuchando la radio con mi mamá Y soy hermano de un alumno de tercer año A Bendiciones Qué lindo, Agustín Gracias por estar ahí Qué bonito Saludos a vos, a la familia A toda la familia Borkoski Dios les bendiga Bueno, hasta ahí los mensajes Llega un audio de tránsito Pero por prudencia Lo voy a leer en privado después Web tránsito Y te escribo quizás por Facebook ¿Sí? Muchas gracias por estar en contacto Bueno, los mensajes hasta ahí Quiero darte las gracias Fiamma Por acompañarme una vez más Me encantaría que vayas a Archivo Gallegos Pero bueno, no Está complicada Pero sí tu mamá ¿No es cierto? Sí, mi mamá dijo que va a ir Va a ir Quedan 10 días Así que no tiene excusa Se tiene que preparar ahí ¿Sí? Ya te paso la afiche Dale, dale Bueno, gracias Fiamma Por estar una vez más Como cada miércoles Acá en Semillas para tu Alma Un placer Yo siempre te cubriré Yo seré tu escudero Siempre fiel Dios me apoya Para ayudarte Y para servirte Con amor y fe Siempre te intercederé Nico Roa Dice ¿Qué mensaje hermano? Como siempre siendo Instrumento de Dios en mi vida Saludos a Fiamma Los abrazo fuerte Los bendigo desde Posadas Te quiero y te abrazo hermano querido Bueno, gracias a toda la gente Que ha estado desde el otro lado Comunicado Te voy a dejar ahora Te voy a dejar con el mensaje largo del día de la fecha Chaco Hace unos 10 días Hace unos 10 días o 2 semanas atrás quizás Hace muy poquito O 3 No me acuerdo bien Pero bueno Fue hace poquito Y fue en un encuentro de jóvenes Estaba lleno Cientos de jóvenes Ahí Fue un evento La verdad maravilloso Bueno Espero que sea de bendición para tu vida Yo te vuelvo a encontrar a vos La semana que viene El 29 de agosto Acá en Semillas para tu alma En esta propuesta que traemos todos los miércoles Gracias por estar del otro lado Y la verdad que me ha hecho muy feliz volver Extrañaba mucho Fueron 10 días en silencio Sin hablar Sin predicar Y sin hacer la radio Extrañaba mucho este espacio Estar con vos Acá de este lado Después de esta pequeña pausa musical Te quedás escuchando el mensaje largo Hoy llamado Cuida tu foto Nos vemos Nos encontramos Nos oímos El próximo miércoles Acá en Semillas para tu alma Tu servidor Sebastián Escudero Te saluda Que Dios te bendiga Gracias ¡Suscríbete! 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 Ahora, Semillas para tu alma, presenta una enseñanza desde alguna parte del mundo donde Sebastián Escudero ha predicado el Evangelio. Soy de la cuadra de los buenos, donde sirpe de guerreros, de la gente del Señor. Saludamos a la gente que desde YouTube en algún lugar del mundo están viendo y van a ver también esta filmación de este encuentro llamado Cuida tu Foto. Bueno, chicos, ¿cuántos vieron la película Volver al Futuro? Levánteme la mano. Una película vieja. Yo no había nacido cuando salió.